Hola a todos, el día de hoy les traemos el episodio número 118 de One Punch Man En el capítulo hay algo que me super enojó cuando vi a Sekinga Me dio gusto que tan siquiera estuviera tratando de salvar a sus héroes que él mismo reclutó Porque hizo una metida de pata Está tratando de sacarlos, se los sube tanto encima como puede Y está arrastrando a los que ya no alcanza ¿Por qué está arrastrando a la capitana Mizuki? No hay pero, ¿por qué estás lastimando la hermosa piel de la capitana Mizuki arrastrándola? Pero bueno, caractándonos de tema eso Vamos a ver que Drive Knight está peleando contra Nyan Iniciando en su forma lanza, la cual es una motocicleta que la motocicleta de Batman se queda corta Esta si es una motocicleta tremenda Persigue a Nyan mientras lanza gas somnífero Ácido y bombas rodeando al enemigo Nyan escapando del gas somnífero Entra en las grietas del piso Para encontrarse que se están llenando de ácido El cual mientras más delgado seas, más pronto eres eliminado Termina con el cachete prácticamente derretido Sale, esquiva las bombas y este trata de atacar a Drive Knight El cual es repelido con un golpe directo a la cara Porque no se esperaba que de su forma moto cambiara su forma de caballero A Knight Inmediatamente cambia para perseguir a Nyan a su forma de Flying Shariot Y ahí es donde dije, mmm, ¿dónde he escuchado eso? Y luego dije, ah sí, de My Little Witch Academia Shiny Shariot Utiliza esta forma para poder volar y atacar a Nyan Se adelanta a él para poder cambiar a su forma Bishop o al Phil Y terminar dando tremendo puñetazo estampándolo contra el piso Pero cuando cae al piso y entra todo este derrumbe a partir del impacto Nyan entra en el cuerpo de Drive Knight Y desde dentro utiliza su Feline Retribution Y le empieza a destruir todo el cuerpo Por suerte, este desactiva la forma Vuelve a su forma normal En la cual trae este cubo a un lado Y vuelve a cambiar Este está enojado y dice No va a volver a funcionar Nyan le está diciendo Drive Knight No va a volver a funcionar Lo que hiciste nunca te va a volver a funcionar Y esa va a ser tu perdición Y el problema es que más rápido cae un hablador que un cojo Porque en este caso Nyan cometió el error de hacer la misma técnica Si nos vamos a referencia a los caballeros del Zodíaco No puedes volver a utilizar La misma técnica contra un caballero Porque ya la conoce Y no te va a servir Cuando Nyan volvió a entrar al cuerpo de Drive Knight Cuando este entró en su forma calor O gold Termina rostizándolo por dentro Haciendo lo que salga Y justo cuando está saliendo Este lo termina atrapando Y con su forma silver La cual nada más su brazo Se transforma en una espada Atraviesa a Nyan Y le dice Estás acabado Pero si ahí fuera suficiente Después de empalarlo Lo incineró Y dejó solamente un abrigo de piel de Nyan Muy tostado Ese se encuentra con Sekingar Y le dice Cadáver de un enemigo dragón capturado Nyan Eliminado por completo Y estás completamente eufórico En este caso Sekingar Porque dice Nos salvamos Diablos Y vamos a tener que hablar Tú y yo muy seriamente Sekingar Nadie lastima la piel de Mizuki Nadie Bueno Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego